de él una derecha sociológica que llega hasta nuestros días, encabezada por el poder de la iglesia, del ejército y de la banca. Esos tres poderes son los que van a fomentar un poco el golpe de estado e impiden que España ingrese en la modernidad. Al declararse el golpe de estado, pues llegan unas circulares a todos los ayuntamientos por parte de la república en el que se tienen que establecer una serie de comités en defensa de la república. Los mineros de Favero, que es donde se concentraba todo el contingente, se desplazan hacia Ponferrada a defender el gobierno de la república y entre ellos se desplaza Seracín. Estos comités tenían por misión, básicamente, pues hacer una especie de poner orden, de defender la república, de incautar las armas en los cuarteles de la guardia civil, que muchos de ellos habían declarado rebeldes, aunque oficialmente no se sabía muy bien, y se desplazan a Ponferrada porque en el cuartel de la guardia civil de Ponferrada están amotinados 82 guardias civiles de forma hostil contra la república. Después los acontecimientos son de todos sabidos, aquí prácticamente no hay guerra propiamente dicha, puesto que en agosto ya llegan las tropas nacionales y lo que ocurre es la retaguardia y las injusticias que hay en la retaguardia y la propia represión. Seracín, como tantos y tantos otros jóvenes en el documental que viais antes, se establecen las columnas de huida hacia Asturias. Seracín marcha en la primera columna y llega a la pola de Somiedo para luchar a favor del bando de la república, que era el gobierno que había elegido democráticamente el pueblo. Seracín se enrola en el batallón 210, un batallón que lleva por nombre Higinio Carrocera Mortera, que estaba capitaneado por este hombre que era narcosindicalista. Es nombrado cabo de ametralladoras y tiene el ayudante a otro personaje de Guímara, como era Manuel Martínez Gabela. Una vez que cae Somiedo se desplaza para Asturias, digamos, central y finalmente con la caída de Asturias vuelve para Guímara. Curiosamente, del recuerdo popular, dice que es una de las primeras personas que llega a Guímara. En concreto, me han contado que llega portando un gorro verde que tiene la cara llena de granos y que está muy delgado fruto de las duras condiciones vividas en el frente asturiano. Es el encuentro muy emotivo con una hermana que tiene aquí a la cual se abraza. Entonces, Seracín se encuentra en una situación, como tantos y tantos otros hombres que veíamos en el documental, que a ver qué hace con su vida, porque él obviamente había luchado a favor del bando republicano, el bando que ya digo que era elegido democráticamente por el pueblo. Entonces, en este medio tiempo, como esto era la otra zona, pues todos los mineros que habían huido hacia Asturias llega un requerimiento, ya desde que llegan aquí las tropas, en el cual se les acusa a todos de traición y rebelión. Una traición y una rebelión que realmente no existía, porque el único bando, digamos, traidor y rebelde, fue el bando que se sublevó contra un ejército, contra un gobierno, perdón, que había sido elegido democráticamente. Con lo cual, Seracín, hasta ese momento, lo único que hace es impedir que la fuerza de las votas de los militares se impongan a los votos de los ciudadanos. Y por eso es acusado de un delito, como tantos y tantos otros jóvenes de la zona, que no había cometido. De ahí un poco que empieza a marcar una vida llena de injusticias. En ese medio tiempo, también es importante reseñar un acontecimiento personal que ocurre en la vida de Seracín. Seracín, al volver del frente, se encuentra con que su padre, Felipe, en uno de esos viajes que hacía de perenegración con la Virgen de Trascastro, no vuelve hacia su pueblo. Y es muerto en extrañas circunstancias, tirado por un puente en el río Abaygoa, en la zona de Ibias, y vuelve su caballo solo para la zona. Ese hecho, que nunca se investigó lo suficiente, parece ser que se atribuye a un asesinato llevado a cabo por un molinero de la zona de Ibias, que le mató con un bastidor. Seracín, un poco ante esa injusticia y que ese crimen queda impune, parece ser que toma la justicia por su mano y asesina al supuesto asesino de su padre. Al llegar aquí, como tantos y tantos otros mozos de Guímara, se encuentra con la situación de, como decía antes, qué va a hacer con su vida. Los primeros que se entregan, como veis en el documental antes, no habían corrido muy buena suerte. Con lo cual, entonces, un poco Seracín se empieza a formar un grupo. Y entonces hay dos personas, también de Guímara, uno que se llama Isidro y otro que se llama Benjamín Ramón, que pertenecían y estaban escondidos en Robledo, que vuelven también a Guímara. Y vuelven también otra persona, que sería Manolo Lasturiano y Luis Fernández del Chato. Entablan un poco contacto con Seracín y están reunidos aquí en el pueblo, tres días en la iglesia. Ellos pasan, están más o menos tranquilos, pasan el tiempo jugando a los bolos, decidiendo un poco qué van a hacer con su vida, ya que ellos tienen buenas relaciones con el cura de Anjares. Entonces el cura de Anjares se ofrece un poco a mediar en la situación, hacer un poco de partícipe intermediario para hablar con las fuerzas, para ver si se pueden entregar y no pasar nada. Incluso el cura les ofrece un plan de huida para Francia. Finalmente ellos, viendo lo que había pasado, no aceptan y deciden escapar. A los tres días de su huida, la postura de Manolo Lasturiano y de Benjamín la rectifican y deciden bajar para entregarse. En ese medio tiempo, otra vez, Benjamín vuelve a rectificar y a la altura de un molino, da la vuelta y huye. Manolo Lasturiano, no, baja y se entrega y acabaría en el penal de Favero redimiendo pena. Un poco ahí empieza, digamos, la huida de Seracín. Por aquella época, la gente en situaciones similares a Seracín es muy numerosa. No solamente en los valles de Fornela. Gente de Fornela, de Anjares, de la zona de Ibias, se calcula que hay en torno a los 100 hombres escondidos en las montañas porque tienen miedo a entregarse y temen por su vida. Entonces se van formando lo que a través del régimen se llevan llamando las partidas. A mí esta terminología, que después toda esta gente a través de los expedientes que puedes tener acceso son calificados de bandoleros, no me gusta. Y tampoco me gusta que sean calificados como los huidos o los del monte porque suele ser sinónimo de como si fuesen alimañas. Yo simplemente ahora en adelante, en esta charla, los voy a llamar como defensores de la libertad porque lo único que hacían era defender el gobierno republicano que había sido elegido democráticamente. Por esta zona son muy famosas, vamos, por esta zona me refiero, hablo en común, en los montes, no solamente aquí, sino en Ibias, en Anjares. Hay cuatro partidas que son muy famosas. La partida conocida de los Fornelos, que capitaneaba o lideraba Serafín. La partida de los Velascos. La partida de los Bercianos. Y la partida del maestro de Villarmeirín, que era de Villarmeirín en Ibias, que era un maestro que una de las grandes profesiones reprimidas cuando la guerra fue la profesión de maestro. Entonces este hombre también tuvo que ir y es un personaje muy famoso y muy querido en la otra zona de la montaña, en Ibias. Digamos que el primer enfrentamiento de importancia con las fuerzas, donde figura Serafín, de aquellos expedientes a los que tienes acceso, estos enfrentamientos que tenían con las fuerzas, siempre eran calificados como de atracos. Y no, era una forma de lucha. Se produce en Llanelo. Y se produce con precisamente una fecha muy simbólica, como era el primero de mayo del año 39, y se produce la muerte del guardia civil José Rodríguez Díaz, la cual es atribuida a este grupo de gente que andaba por los montes. Posteriormente, en el año 40, hay la muerte de otro famoso guerrillero que andaba con esta gente, por ahí salvándose como podía, que es llamado El Italiano. Y en el año 41, se produce la muerte de Florentino Rodríguez Zapico, que es el famoso maestro de Villarmeirín. Junto a la muerte de Florentino Rodríguez Zapico, se produce también la muerte de otro hombre natural de Peranzanes, que en el expediente no consta su nombre, llamado Celestino. Alguna gente del maestro de Villarmeirín, al caer, digamos, el jefe de la partida, se va a pasar a la partida de Serafín. Y estas partidas de estos hombres que andaban en los montes, no eran unas partidas muy numerosas. Obviamente, por una razón de seguridad, no podía ser gente muy numerosa, tenía que ser gente toda más o menos conocida, conocida, puesto que así evitaban que se infiltrase la Guardia Civil, que era una forma de que tenía la actuación contra este grupo, y tampoco podía levantar muchas sospechas. Poco a poco, la figura de Serafín se va convirtiendo en mítica para los habitantes de Guímara, que lo tienen como un símbolo de lucha ante la represión habida en el pueblo, y a la vez se convierte en chivo expiatorio, y esa cabeza se convierte también en una cabeza muy preciada por parte de la Guardia Civil, la cual llega a poner precio a su cabeza. Todos los hechos, digamos, vandálicos que ocurren en la comarca son atribuidos a Serafín. Que robaron en un pueblo de no sé dónde, Serafín. Que robaron no sé qué, Serafín. Cuando un propio mando de la Guardia Civil, un teniente coronel llamado Eduardo Monilla, reconoce que en la zona donde ellos califican que existen bandoleros, se produce, digamos, una especie de manga ancha por la propia gente de la zona y se aprovecha de esa situación para cometer atracos en nombre de esta zona que andaba un poco huida por los montes. Cosa que hay constancia fehaciente de un zapatero de Pola Ballande, que era Cojo, que robaba el nombre de Serafín. Aquella Serafín, además, era un personaje muy huidizo. La prueba más evidente la tenéis que hoy en día nadie conserva una foto de él, ni siquiera la propia familia, y la figura, digamos, el rostro del Santero, tampoco se le ponía a cara, con lo cual una persona que se hacía pasar por Serafín, como a lo mejor en la zona de Ibis, no le conocían personalmente, era una acortada totalmente creíble. En el año 40, el grupo de Serafín tiene las primeras bajas y un serio enfrentamiento con las fuerzas del mal llamado Estado. Se produce en la zona de Rengos. Allí se encuentran Serafín, se encuentra Benjamín y se encuentra el Chato. Serafín y Benjamín quedan citados con el cartero de Rengos en una peña para coger el periódico, el cartero supuestamente era un amigo, y querían consultar a ver cómo iba la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el Chato les está esperando más arriba, se queda dormido, sufren una emboscada. El Chato lo mata y Benjamín y Serafín consiguen huir, pero Serafín es herido y va a morir a unas tierras de patatas en Rengos que permanece allí agonizando durante varios días, tapado con unas ramas de patatas, pero finalmente muere. Serafín consigue huir y llega hasta las inmediaciones de Guímara. Después de dos días se encuentra el fasto y desfallecido y allí se encuentra con una pastora a la cual le pide la merienda y a través de un niño logra mandar aviso que utiliza como correo, logra mandar aviso aquí a Guímara a una moza del pueblo que se llamaba Venancia que era una mujer de confianza para que le suba comida. La señora esta Venancia parece ser que tenía una relación sentimental con Benjamín que había fallecido en Rengos. Venancia contacta con Serafín y en un primer momento Serafín no le dice que Benjamín ha muerto, se lo dice a los dos días porque desde Rengos se manda aviso a Guímara para que se suba a reconocer el cuerpo de Benjamín. Muchas veces, como lo que comentaba antes, de esta gente se suponía que era fulanito de tal pero hasta que no había una identificación por parte de un familiar o de alguien no era posible saber a ciencia cierta si era o no porque obviamente carecien de documentación que ellos portaban. Benjamín es fácil la identificación porque en su rostro tenía una cicatriz de cuando era pequeño de una caída que se había producido entonces la gente que iba a identificarlo pues obviamente lo identifica y muere. Os podría seguir hablando muchísimo más de las actuaciones de Serafín o de las que se le atribuyeron pero os voy a hablar para resumir un poco el tema digamos de las más significativas. La actuación que para mí tiene más impacto a nivel propagandístico y que atentó obviamente contra un símbolo de que era de la dictadura fue el asalto y la liberación de los presos de la colonia penitenciaria que redimían penas de trabajo en Favero en concreto de las minas Moro que se produce en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1942. En ese rescate son liberados Manolo Lasturiano y es liberado también a Madeo el primo de Serafín que se había entregado con anterioridad. En ese mismo año 42 anteriormente es también muy famoso un enfrentamiento que mantiene con las fuerzas en el alto del Conio a través de un autobús de la línea que hacía la línea regular entre San Antolín y Cangas atraviesan unos troncos y en el autobús viajan miembros de la Guardia Civil y del Ejército y aunque las informaciones no están muy claras parece que mueren tres miembros de la Guardia Civil y hay muerto un soldado. También otra actuación muy famosa de Serafín es la toma de la aldea lucense de Folgoso de Caurel en la cual se ajusticia al cura de la zona Benigno González porque al parecer había colaborado activamente con las fuerzas golpistas en el año 36. Otra actuación también bastante significativa del grupo de Serafín es en el año 43 en concreto el 13 de octubre el asesinato que hacen del alcalde pedanio de la localidad de Sorbeda Eduardo González Rey. Digamos que este alcalde era un conocido miembro de la falange y que había participado en el asesinato de un guerrillero en Páramo del Sil llamado José Castro ese día 13 de febrero del año 43 en Sorbeda el pueblo había andado de facendera habían estado arreglando unos caminos y el alcalde pedanio había invitado a toda la gente que había participado en ese arreglo de caminos en la cantina a una especie de vino y pincho para todos. Digamos que el grupo que encabezaba Serafín se enteran de esto son avisados y van a la cantina a esperar al alcalde en concreto sobre las 7 de la tarde que este caso es instruido por la policía de Ponferrada no es instruido por la guardia civil califican el encuentro como de fortuito pero yo no diría que tal cuando llega el alcalde es reconocido por Amadeo en el propio expediente Amadeo le viene a decir algo así pájaro a ti te queríamos ver ya caíste con una cantina más o menos llena que la cantina era propiedad de Marcos Barreiro lo sacan atado de manos y en la salida del pueblo parece ser que lo ejecutan la partida de Serafín digamos que es reconocida por un vecino que en aquella vivía en Sorbeda y que era de Guímara que parece ser que es el que lo reconoce y después en este expediente hay un hecho muy significativo para que os podáis dar una idea de cómo funcionaban las cosas por aquel entonces que es el cual el que se acusa de dos mujeres de colaboración una mujer se llama Catalina Cerecedo y acusan a Catalina Cerecedo por el simple hecho de ser natural de Guímara estar casada de aquella con un minero de Sorbeda y parece ser que la denuncia es cursada por su suegro la cual nunca vio con buenos ojos que su hijo se casase con Catalina Cerecedo insinuando incluso que mantenía una relación con el Santero cuando era totalmente falso y otra mujer se apellidaba Landeira que es acusada también por el simple hecho de que su marido se encontraba rendimiento pena en el penal de Favero las denuncias están cortadas todas por el mismo patrón y son denuncias digamos estándar están llenas de contradicciones y se producen principalmente con la caída del frente norte a partir de octubre del 37 en concreto hay una denuncia colectiva en la que aparece Serafín que la cual es realizada por un falangista de Argallo llamado Arturo Álvarez en el cual se acusa a un grupo de gente en concreto hay 48 nombres de prender la casa de su padre y darle muerte si utilizáis el sentido común además bueno la tropa digamos que es calificada en palabras textuales como una horda marxista si utilizamos el sentido común si 48 personas participan en el saqueo de una casa es imposible que una persona se pueda acordar con nombres y apellidos de los 48 saltantes y en esa denuncia figuraba con lo cual un poco funcionaban así las cosas con todo esto Serafín en los expedientes recuerdo uno la primera vez cuando tiene el primer asesinato por guardia civil que os comentaba antes en Yanelo de José Rodríguez Díaz por la guardia civil es calificado del siguiente modo Serafín Ramón porque a veces obviaban el primer apellido y obviamente le ponían solo Ramón el santeiro alto moreno barbilampiño muy sanguinario eso de sanguinario fue siempre un sanbenito que le colgaron a Serafín y yo digo una cosa para desmitificar un poco el tema Serafín desde el año 37 está huido finalmente su vida acaba en el año 47 una persona que fuera tan sanguinaria y tan cruel crees que iba a tener apoyo durante 10 años de la gente porque obviamente si no le hubieran brindado apoyo la gente de estos lugares no 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 hubiera conseguido estar 10 años evadido en la justicia con lo cual eso es un poco un mito falso bien es verdad que los testimonios orales que te encuentras en el otro lado de la montaña en Irias de Serafín tienen un concepto digamos un tanto negativo y lo califican más que nada pues la imagen que daba del régimen que es la propaganda machacona durante 40 años diciendo lo mismo de esta gente bueno pues que eran unos bandoleros unos forajidos que robaban cuando muchas veces como decía antes era la propia guardia civil con las famosas contrapartidas quien se infiltraba y perpetraba los robos y estos tenían un doble cometido por un lado echar por tierra un poco la labor de esta gente y por otro lado era una estrategia para ver que personas de los pueblos colaboraban y así enterarse porque si ellos venían disfrazados como gente huida a lo mejor la gente les brindaba apoyo y decían pues en esta casa nos apoyaron y nosotros nos hicimos pasar por esta gente por lo cual también apoyan y los saqueos por aquel entonces las torturas para que se declararan donde estaba esta gente del monte eran totalmente constantes otra mentira que se cuenta sobre Serafín y ya no solo contada desde el propio sistema del régimen franquista puesto que desde ese punto de vista sería hasta cierto punto comprensible es la que cuentan algunos historiadores supuestamente solventes que lo califican como una especie de Robin Hood de los bosques que se mueve por principios primarios y un poco busca la supervivencia y en mi modesta opinión aunque no soy historiador esa posición la desmitifico Serafín bien es verdad que nunca quiso enrolarse de un modo oficial institucionalizado en la agrupación de guerrillas que habían constituido como si lo hizo su primo Amadeo pero el primer presidente de la agrupación de guerrillas César Ríos reconoce que Serafín siempre fue un apoyo muy importante para los miembros de la guerrilla que en todo momento les ayudó que hizo alguna operación conjunta y que incluso en el año 47 junto con su primo Amadeo César Ríos y Edelmiro Alonso son emboscados en pobladura cerca de Ponferrada con lo cual Serafín se movía por principios ideológicos lo que pasa es que si nunca quiso quedar enrolado dentro de la agrupación de guerrillas era acorde y coherente con sus ideas que era anarquista con lo cual un poco luchaba por libre en el sentido de no estar institucionalizado pero tampoco se puede decir que fuera un hombre que luchaba con instintos primarios por alorear un poco porque después en el pueblo de Serafín tiene que haber un debate no puedo decir yo la última palabra porque sería un poco desvirtuar su memoria y esto tiene que ser un poco asambleario llegados al año 47 el año 47 es un personaje es un año clave en esta zona Serafín siempre le había acompañado unas dolencias en el pulmón su vida en el monte no fue fácil por las mojaduras el frío hizo que cada vez estuviese más fastidiado de los pulmones y aquí tenía como muy bien Alejandro sabe un apoyo muy importante que era la del doctor Rodario Gabela un poco tanto Serafín como Rodario eran un poco los símbolos aquí de esta zona contra la represión franquista en ese año 47 se producen aquí dos hechos que yo creo que marcan la vida de todas las personas y que hoy en día son recordados como es la muerte de estos dos personajes tanto de Serafín como de Rodario de Rodario no me voy a extender mucho aunque esté relacionado con la figura de Serafín mañana Alejandro os va a contar con pelos y señales cómo ocurrió todo pero por resumir un poco fue asesinado por una contrapartida de la guardia civil de Serafín el año 47 digo que es un año clave como os decía antes la gente esta que estaba luchando en los montes al terminar la segunda guerra mundial al no producirse la intervención de los aliados que parecía que iba a ser posible pero finalmente no lo fue intentan un poco digamos que intentar huir hacia Francia y el encuentro este que os comentaba con anterioridad producido cerca de Ponferrada en Pobladura en concreto el 28 de julio en el cual se encuentran Serafín y su primo Amadeo con Edelmiro Alonso con César Ríos y las dos compañeras sentimentales de estos parecen una emboscada por la guardia civil y tienen cuir algunos de los cuales son heridos y desde ese momento pues un poco la posibilidad de huir hacia Francia por parte de Serafín ya la ve muy complicada hay un hecho en el año 47 que no me queda claro igual algunos de los presentes pues saben mejor la historia y lo pueden confirmar y hay versiones contradictorias y es el asesinato en Taladriz en Ibias de una joven de 19 años llamada Concepción Pérez Cadenas era conocida como Conchala de Quintós este asesinato es atribuido a Serafín que dicen que la chica esta pues era de la casa de Quintós que tenía una especie de venta y que entra allí su padre que estaba allí presente junto con más familiares hacen un poco frente Serafín la coge como rehen y no un fuego cruzado resulta muerta las versiones son contradictorias porque alguna gente de Ibias me cuenta que es el propio padre de la chica quien la mata sin querer en el fuego cruzado otra gente decía que mantenía algún tipo de relación sentimental con Serafín y que se le había querido llegar un poco con él y que sus familiares lo habían impedido porque sin querer entrar un poco en la vida privada de Serafín Serafín era lo que por aquella se catalogaba como un buen mozo me dio unos 75 que para la altura para la época era una altura considerable y entre las mujeres pues digamos que tenía gancho aparte digamos que de de una hija que tuvo oficialmente aquí en Chano los cuales anteriormente estaba hablando con familiares en la zona de Ibias la atribuyen otras dos paternidades en concreto hay un chico que es periodista en la Nueva España que hizo un reportaje que está colgado en la revista Clarín quien lo quiera ver en internet si teclea Serafín Fernández Ramón revista Clarín aparece este reportaje que él dice ser nieto del Santeiro también el año 47 como os decía a continuación después del asesinato este de Concepción Pérez Cadena de Concepción de Concepción de Concepción Gracias por ver el video.